¡Hola, gentesita! Bienvenidos a otro nuevo video del canal, capítulo 4 de la temporada 1 de... Follow. Follow. Se viene con fuerza para... ¿Follow o follow? Ya. Follow. Ya me quedo con follow. Se quedan como Google, porque ya en este cuarto capítulo no sabemos cómo se dice lo serio. Es que creo que es Maximus. Yo creo que es el chico. Vale, imagínate que ese es tu cuarto. Yo creo que es la chica. Lucy. Estaba por ahí, ¿eh? Ah, sí, sí. Aquí, aquí. Exacto. ¡Ah! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Así dicen? ¿Papis? No sé, ¿a mí será? ¿Puede ruido? ¿Quién será? Oye, parece un monstruo eso. ¿Un piso real? Bueno, ¿es un piso chiste? Oye. No sé, no sé, me estoy imaginando que hay un monstruo ahí, ¿eh? Ahí por el lado. Sí. O sea, lo están comiendo. Ah, un ojo. ¿Mi nombre es Royer? Hola, güey. Ah. Ah, y también hizo un bulo. Ah, como él. ¿Qué? Qué gusto verte por aquí. Tú también vas por la recompensa. ¿Sí? Se le acabó el lácteo. Ah, como que esto ya parece más de Walking Dead que Faló, ¿no? Pero creo que a él le va a pasar lo mismo. Si se le acaba el lácteo, sí. ¿Se transformó? Oye, ya no tienes viales, ¿verdad? Solo dame un poco y voy a estar bien. Lo puedo pagar. Perdón, Royer, se terminaron. Está bien. Está bien. Aunque tú y tu amiga piel suave quizá deberían largarse antes de que se ponga feo. Ah, no. Ah, no. No. Ah, no. Se va a transformar. Dice. 28 años, desde que empecé a mostrar Parece un sombre Aunque no tanto como tú Tú sobreviviste más que ninguno ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el hierro? Mucho tiempo Son muchos piales Siempre me encargué de ganar dinero suficiente ¿Recuerdas lo bien que sabía la comida? Sí, el macan cheese blanco O el helado con pie de manzana Ya me olvidaba del pie de manzana Es que mi mamá siempre ha sido Creo que iba a sufrir igual Se iba a convertir Creo que se iba a volver caníbal Se convirtió en zombi, yo digo Bueno, mejor Se iba a convertir en otra cosa igual Bueno, puede vender los dientes Tienes que recurrir ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Lucy McLean ¿McLean? Al parecer conoce la pide Lucy McLean Aquí no todo es duraznos en almíbar enlatado, linda A veces Hay que comerse a los amigos ¿Tienes que tiene ese humor? ¿También la pasamos mal en mi refugio? En la gran plaga del 77 Había cuarentena y no podíamos trabajar juntos La gente moría de hambre Mi madre entre ellos Mi padre pesaba 58 kilos Y aún así nunca hizo nada así ¿De qué te ríes? Pues Las personas cuentan una cosa Pero siempre hacen otra Apuesto a que tu papi estaba al frente de la barbacoa Y llevaba Un delantal Con un dibujo del culo de su vecina ¿Cómo puedes vivir así? ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido? Ya estoy dudando que lo haya matado porque se preocupaba Una buena pregunta Merece otra ¿Por qué mierda hago todo el trabajo? Tu turno refugiada La carne no se va a preparar sola Nooo k Noó Es muy cruel Esto si debe cambiar la vida ¿Qué? ¿Le ha dicho que se lo coma o que lo cocine? Bueno, no, que corte Igual se lo van a comer Ni cocina Esa cosa ya parecía más muerte que viva ¿Se llamó a Woody? No sabía Pobre dice Señor, por favor, deténgase Se va a lastimar Hay que sedarlo otra vez Sí, por su seguridad Haremos que hable mañana ¿No lo torturan para hacer la verdad o qué? Ahí estás Pensé que estarías aquí Y se va y se te antoja un poco Recuerdo que te vi la primera vez que comiste Pai de Rui Barbo con helado Y vaya que lo disfrutaste Comen bien, Rui Barbo Lo que dije en la asamblea ¿Por qué querría hacer algo así? Muchos se molestaron Y eso a usted le disgusta ¿A ti no? No eres el único aquí que siente la ausencia de tu padre Muchos están dolidos Desorientados Y como tu hermana huyó, eres el último, Maclay Tu voz tiene más peso del que puedes imaginar Me escondí Durante el ataque me escondí en un almacén ¿Y por eso estás enojado? Ya no importa Los chicos normales Se enojan y se desquitan orinando un muro Cuando alguien más listo como tú se enoja Tiene suerte de no saber cómo puede terminar Actúa con cuidado Es todo lo que te pido No sé si se nota que va a ser locura ¿Sí? Literal Ahí, ahí Ahí, ahí Parte, parte de esto Fue longita No me veas que se lo voy a tomar No le queda de otra Tiene demasiadas Qué malo, eh Esa cosa no estaba verde Bueno, es que también Donde vas a conseguir agua purita Ahorita A menos que haya por ahí un mar O algo, un río, digo Estilo de supervivencia Estilo de supervivencia No, pero no, dientes Bácatela Eso es agua verde Imagínate que sea desagüe Oye, si no con el gorro y todo eso No, no, dientes Bueno, un salto Si no te humanitarianasca Tú v Beijo Con el horario Porque tú has tenido ¿Qué quieres abierto Buenas procrastinas Build 결국 avла Veterans En Para 24 La ¡Si Ve Ad Rab No, pero igual no les duele Wow, pero está evolucionando ¡Ay no! ¡Ahhh! 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 ¿Qué no gritó? ¿Cierto? ¿Por qué no gritó? Es que le dio cosita ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Esta no gritó! No, 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 ha gritado por dentro ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Es que no se lo esperó, es que te agarren y ¡pam! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¿Esa es hamburguesa? ¿No era jamona? Pero es como... Con salsita ¡Qué rico! Se ve rico, es como vilanesa Un querido ¡Hola! ¡Hola! Solo quise pasar para ver cómo estás No, muy bien La verdad Primero perdí a Lucy Luego mi trabajo como guardián Y ahora su identidad. ¿Tú crees eso? Pues sí, no hay nada que decir. Pero bueno, cuidaba mucho sus zapatos. Era una de las pocas cosas que le gustaban de verdad. Se ponía a hablar sobre cómo se cuidan, y él no paraba hasta que todos se iban huyendo. Aún así yo lo amaba. Esos monstruos me arrebataron a mi hombre. Horrible. Odio a esos tipos. Significaría mucho para mí que tú te quedes con sus zapatos. Es indirecta, creo. Está rara la chica. Como que se lo quiere ganar. Sí, ¿no? Míralo. No, no, qué rara. Igualito. Ay, Bert. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bert! Está dolida, pues. Yo creo que sí quiere venganza. ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¡Ay! ¿A qué fue? ¿Por qué estaba deprimida? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No que lo extrañó! Ah, bueno. Así se supera ahora una relación. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? No. Ponte, ponte, le dice. ¿Qué? Así se parece a su esposo. Esto no cuenta... Así no cuenta como engaño. Yo creo que se está volviendo loca. Es que sí. Sí, lo estoy aprovechando, sí. Jale en la locura. ¡Ay! ¡La fuente! ¡Oh! ¡Aaaaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Ah! ¡Aaaaaaaaaaaaa! Ni me había dado cuenta que estaba embarazada. ¡Ah! ¡El chico diría! ¡Ah! ¡No! Pero se ha derramado, pero se ha derramado una fuente. ¡Ah! ¡Ay! No... Creo que este le está enseñando poco a poco de qué cosas le hicieron cambiar, ¿no? Pero igual sigue siendo Krell Bueno, algo, casi Creo que necesitas o dos Antibióticos ¿Lo averiguarás? Oye, me vendiste Ya estás en problemas conmigo Es mejor que pruebes suerte allá adentro Entra ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias! No, no, no... ¡Gracias! Solo un General Atomics International Mark IV Eso es lo que soy Y tú pareces ser una mujer Por favor, mi nombre es Lucy McLean Se llevaron a mi padre A mí me sé vuestro nombre De seguro debe seguir allá afuera Veo que perdiste un dedo Eso no es nada bueno Vamos a que te atiendan Sígueme Esa cosa piensa Estaba raro el Wani O alguien lo estará como Controlando Yo creo que sí Yo creo que sí Tipo Es un robot que tiene Inteligencia Artificial O hay una persona adentro Más turbio A ver si tiene conciencia propia ¿Qué le va? ¿Qué le va? ¿Qué le va? ¿Qué le va? De usar un vulgar Nuestro suministro Se encuentra en un estado deplorable Ahora dame tu mano Pero Pero casi se lo cose Si ya va Pero el dedo morado lo va a estar así Bueno Bueno ¡Uy sí! ¡Uy sí! ¡No hay problema! ¡Ay! Pero sí lo puedo ver ¿Pero si quieres una compresa de fibras sintéticas de alta calidad? ¿Algodón clásico? ¿O una reconfortante mezcla de algodón sintético? ¿Tiene todo ese robot? Por supuesto Por supuesto ¿Te sorprende? Gracias Es que esa Esa criatura que me trajo aquí ¿No te ves feliz? Sí, porque no fue muy amable ¿En serio? Después de decirle que no seguía la regla de oro Me puso una correa y me hizo beber de un charco Que seguramente era orina de animal Eso es muy interesante Temía que me convirtieran en esclavas ¿Qué? ¡No! ¡Qué idea tan remugnante! ¡No más voy a exclarar todos tus órganos! ¡No lo sabía! ¡Ay no! ¿Qué? Y parecía tan bueno Ya decía ya Veneno Tenía que haber el lado turbio Oye ¿Le habrá gustado veneno? Les habrá echado veneno ¡Ojalá! Les he echado campeón Cuesta que se loquean También mira con postre y todo encima Ojalá Confío en or Veneno Sin duda ¡Uy! 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 ¡Para más sabor! De verdad ojalá Él mismo les daría de comer Sí Era un santo Esto es muy tranquilo Siento que le Se la ha metido Nadie lo sabrá Sí Lo meteré en mi refrigerador Si le hubiera puesto veneno No le hubiera entregado Así que creo que le haya puesto Es cierto Y se le habrá puesto un plato Nada más A un homicida enjaulado Pagando por lo que nos hicieron Y a los inocentes del refugio 32 Ni idea que tramaban los del refugio 32 Pero no eran nada Inocentes ¿Escondían su cosita? ¿Pero qué cosas? Se notaba que eran buenos ¿Qué? ¿Caníbales o algo así? Los abrimos en un momento Y si va al lugar mejor Me está gustando esto Hay mucho misterio Es que si es probable Les escondan cositas Después de tanta bondad Su lado oscuro Debe tener Burt Hasta ahorita el personaje más enfermo Es ese del Pinopa Gustavo Primero con la prima Ahora se hace pasar por un muerto Está empeorando más Esto no está siendo Muy divertido ¿Y por qué viniste? La verdad no sé ¿No será porque sigues Enamorado de mi hermana Y yo te la recuerdo? Me la juego Es un caníbal Es Mal Ven aquí Tienes que ver esto Mal 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 ¿Cuánto me irá? ¿A dos metros? Ay, sí es cierto No lo había notado Con la altura Con la altura Me la juego Lo que haya pasado aquí Pasó hace mucho Mira, ellos se quedaron Sin cultivos Sus cultivos estaban mal Entonces tuvieron que Recominar Yo creo Yo creo que sí Llegaron al punto De estarse comiendo Entre ellos Eso sí es viable Como el de un Pinopa Las cámaras Las cámaras Las cámaras Hay que buscar las cámaras Uy, eh Hay una mancha roja ahí Tiene sangre Tiene ¿Qué? Ah, eso ¿Te acuerdas? Parecía un muñeco Les metieron el palo Esto Del palo De la mesita ¿Qué? ¿Hace dos años? ¿Murieron? Debería estar huesito Sí, está fresquito Para que las cámaras No van a dar Para que las cámaras Así es Estos ratones Están en la zona Este acuerdo Tiene ratones Se llama Muchos fríes De ratones En este caso De todas las comunidades Toda la comida Se pueden atrober Pero con el tiempo Se produce una pobre población Estos ratones Mujan portugales Que alguna mujer De abundante alimento Imagina un par Y no Se comenta A otros En su desesperación Por sobrevivir Se comieron Entre ellos Ay, no me di Fíjate la cámara, papi Fíjate las cámaras Ojo Esa no tiene pierna Si ya estaban muertos Al llegar Los saqueadores ¿Quién los mató? Solo míralos Parece que se estragularon Con sus manos ¿Qué? Se retaron Entre ellos Se retaron Se retaron Entre ellos Loco Sabemos la verdad ¿De qué? Sabemos la... Ay, no puedo Este misterio Y a la otra Le van a sacar Los órganos No, amigo Oye ¿No se fijaron En el robot Que tiene ojos humanos? Ojos de un humano ¿Vieron? Ay, los cuerpos A ver, a ver No le he visto ojos sumándose al robot A ver A ver si estoy loco Ay, no me da cuenta tampoco Ay, justo con su mamá Disculpen la interrupción Nuestra huésped más reciente Ya está Carajo Sí ¿Qué piden por ellas? Nip, nip 60 viales Tenemos 60 Fantástico Y mejor sácaselos ahora Para que ya quede preparada Excelente idea Como siempre, señor Gracias Nip, nip ¿No permiso? Buen robot Bueno, pues ya tienen palado Pro Ay, ay, ya Pobrecita la chica ¿Ves? Bueno, así parecen Pero no, carajo Necesito mis órganos No tengas miedo Solo haré un corte justo Y todo terminará Disculpe, he fallado Bueno, te sacan los órganos con educación o que sea Eso Eso Aquí no hay fruta Ay Aquí no hay fruta Aquí no hay fruta Bueno, no murió educadamente Matas a cochina ¿Y esto es qué? Lo raro que los jefes de YouTube pueden hacer esto Manos arriba Obedezcan Snip, snip Nos atrevido Es un puto robot Es como si tuvieras de rena un aire acondicionado Si Bueno, si no hay fruta 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 Estaría bien Pero no es el punto Sí, atendí La pregunta es ¿Ella entendió el punto? Sí Entendí el punto Por eso puse un poco de abraxo en sus gerinas Snip, snip Diles que le hace el abraxo al cuerpo humano Si hay un atrasco de porquería Confíen en el líquido drenante abraxo Para desatascarlo Es muy, muy venenoso Ok Dejaré que te vayas No me iré sola Libérenlos No podrá que se salvaron Pobrecitos Supongo que a todos nos metieron No, pero igual se va a morir Así que cuál es la diferencia Yo creo que por algo lo dijo Oye, no temas Eres libre Pero al pente es muy peligrosa Salvaje ¿Qué? No Ah, no Ay, momento de volking Ay, estos parecen más zombies Es que ya están convertidos, creo Mira, tiene ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡No, Elgardo! ¡Son zombies! ¡Hala! ¡Como el exterminio! No creo que mueran de un balazo y ya ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Yo si me gusta eh! ¡Ey! ¡Zombies en Fall Out! ¿No está el otro? ¿Crees que han muerto? ¡No! Yo creo que todavía sí. Marta. Mi nombre es Marta. Mira, también está a punto. Marta. Mi nombre es Marta. Así es. Tu nombre es Marta. Es como lo que le estaba pasando a Roger. Marta. En eso se iba a convertir. Solo. Vente. Por favor. Yo sé que todavía sigues ahí. Háblame. Por favor. ¿Voló? ¿Voló la vieja? 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 Oye, entonces ¿cuántos habrán de estos a por ahí? No, pues es que parecen zombies. Deben de haber bastantes. Deben de haber bastantes. Y eso es que hemos visto pocos. Por favor nos damos ganas de jugar el juego muy bien. ¡Follow! ¡Follow! Desculpen señora. ¿Puedo hacer algo para mejorar su día? ¡Jajaja! Puedo me meterme corriendo. Es fin. Educadamente te ibas a sacar los órganos. Algunos no aguantaron ni se colgaron. Ok. Sería válido decir que perdieron la cabeza, pero ¿cómo entraron los saqueadores? Parece que su gente se reveló contra él, ¿no? Muerte de la administración. Se volvieron locos. Si alguno sobrevivió, tal vez abrió la puerta y entraron los saqueadores. Las cámaras. ¿Por qué no revisan? ¿Por qué no revisan? ¿Por qué no revisan? No. Que no revisan? ¿Qué tal? No haces con esto, pero no le romes. Ah, es una mamá. Ok. Si no lo consumes, te convertirás en hulo. Si no lo consumes, te convertirás en hulo. ¿Así funciona? Bueno, después de esto yo sí lo dejo ahí. Se le ve diferente a la chica. Pero de repente le quieres sacar provecho. Cierto. Que lo venda. No, digamos pasarlo como... Puede que al final luzca como tú. Pero jamás seré como tú. Al menos no es mala la chica. Regla de oro, hijo de puta. Uy, ya acabó. Debió matarlo. Yo creo que esto va a servir. Ya perdí el miedo. No hay gente buena. Pero lo hubieran matado. Pero, ¿y esta evolución? Te va a parecer la de Resident Evil. Se lo convirtió en una superviviente. Ya no diga okidoki. Creo que no. No, no. Ay, te lo sacas aüyor. No, no. 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 ¿Cómo puedo creer? ¿Puedo? 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 ¿Puedo decir que me quedo en la venta de tus espacios? ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo creer? ¿Por qué no se debe ver el cajón mejor? Se ganó la lotería, puro viable Me gustaría darles un poco, pero... No están invitados a la fiesta ¿Cómo puedo creer? ¿Puedo? 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 El rey de la rabiación. Cochila, el primero que se me vino a la mente. Pero si me compraría un tel así, me gustan los retros. Te dan como colección. Claro. Falta lo formal. Me falta todo. Falta tendida también. Te daré dos de tres de esos anécdotos. Espero que te guste el lomo comunista hijo de puta. Yo creo que ahora sí va a ser cosa de héroes. ¿Tú crees? Ya, ahora sí ya la pensó. Ahora sí creo que puede ser que ayude a la chica después. Y sí me gustaría. Más bien te has liado que de mí. No tiene. No, pero hoy hemos tenido mucho misterio en este capítulo. Primero, lo más potente es lo que pasó con el Refugio 32. Sí, cosas que sí latinaste creo. De que se habían comido entre ellos. Ajá. Porque se le acabó el alimento. Pero ahora ellos supuestamente se dieron cuenta de algo. ¿Pero qué? Eso es lo único que falta ahí que nos digan. O sea, es probable también que estos líderes del grupo del Refugio 33 también sean malos. Que también sean tipo de repente los estuvieron ahí manteniendo en el Refugio para vender órganos por ahí. Una cosa así. ¿Te imaginas? Y aparte creo que la mamá está viva. Y tiene que ver con ella, eh. La mamá de... De ellos dos. De Lucy y de Norm. Ajá. Ya que como dijo el este, el... No sé si se analizó o no, el otro. Que salió. Y gracias a ella pudieron entrar los saqueadores. ¿No será? ¿Pero qué pasa si la mamá era buena? Y más bien los de adentro son... Lo que pensamos que supuestamente son buenos, son verdaderamente malos. ¿Y por qué? No, pero ahí en el informe decía que ella los había dejado entrar a los saqueadores. O la otra opción. Porque sabía la verdad. Sabía la verdad. ¿Pero la verdad de qué? Eso me da... Me da... Me da mucha curiosidad, la verdad. Pero no. Ella se enteró de cosas. No creo que se haya vuelto mal y ya. Pero hubiera puesto en peligro a sus hijos. No creo. Está medio raro ahí. Nos hubieran matado a sus hijos. Lo que ahora también está raro es por qué también el papá... No, ahora se entiende más por qué se llevaron al papá justito. Uy, no. Hay mucho misterio. La verdad es que a mí me gustan las series con mucho misterio. ¿La mamá la ven como mala o la ven como buena? Mala. Es que no puede pintar las dos cosas. Puede ser buena, pero con unas sustancias. Yo me la juego. Es buena la mamá. No tendría sentido porque... No tendría sentido porque... La mamá se dio cuenta de que de repente a la gente de refugio le sacaban los órganos. O de repente por ahí había gente desaparecida así de la nada. No tendría sentido el por qué puso en riesgo su gente entonces. A sus hijos y a su esposo. Pero lo más raro es que solamente su familia nomás. A eso es a lo que voy. O sea... Su hija, su hijo y justamente el papá que se lo llevaron. Pero por qué. O sea, no tiene sentido. Bueno, a su hija la iban a dejar, eh. Claro. Eso es lo único que me pone en duda. O sea, si apuntan para mala. O sea, si apunta como villano. Yo digo que... Si tiene sus cositas ahí turbias la mamá. O sea, todo lo... Para mí apunta todo que puede ser villana. Pero como... Como esta... Esta serie no está siendo predecible. Y me la juego, qué bueno. Es que no. Es que te vas a predecir esto de que hagas zombies. De repente la mamá se dio cuenta del origen de... De... De todo esto en los refugios. ¿Dijeron cómo murió supuestamente la mamá? No. No. Solamente... Estaba el nombre ahí y están especulando si escapó o por lo de contra. Sobre que había muerto. No recuerdo exactamente por qué. Ya, pero villana o buena. Villana. Villana. Buena, pero con sus cosas turbias. Tipo que ya... Ya cayó en la locura y... Y bueno... Oye, pero la mamá parecía muy angelical. Así como... O tiene el recuerdo cuando están a punto de matarla a la Lucy. O tiene... Comienza a recordar a... A su mamá y se veía bien buena la mamá. No se le veía como una mala persona en realidad. A ver... Y se le estafaron. Y se le estafaron. Lo único que a mí me pone así en los pelos de puntas es por qué abrió la puerta. No eran locos. Y se le dijeron que sí le iban a preguntar si le iban a cuidar a su... Puede ser también. Y por qué la tienen de líder entonces. No tiene sentido. No necesariamente... No necesariamente líder. Y por qué se llevaron al papá Justito. No sé. Qué tan rara la... Esta cosa. Si el papá es malo. Si el papá es malo. Pero la cosa es que hay misterio ahí. Eso es lo que me gusta. Que nos está haciendo pensar de... Sí. Está haciendo bien impresiones. Estamos del agua. Lo bueno, lo malo. Lo que siempre vimos al comienzo era bueno. Ahora el nuevo misterio, la mamá. Oye, pero creo que dijeron que la puerta fue abierta desde el exterior. Efectivamente. Con el aparato de la mamá. Está bien, pues. ¿Y qué pasa si se lo robaron? Puede ser también. Puede, puede ser. Pero muy simple. Muy simple, no entiendo. Muy simple. Muy simple. Está rara la cosa. Quizá se lo robaron. Faltan más explicaciones. Yo creo que se la jugaron. Yo creo que se la jugaron. Más bien de repente experimentaban por ahí calladito. Y de repente el refugio no es tan refugio como estamos pensando. Yo creo que puede ser esto. A ver. Ahorita veíamos un robot sacando órganos, ¿sí? De la gente de arriba. ¿Y qué pasa si estos órganos, estas cosas que mandaban de arriba, las mandaban para refugio? ¿Para dónde entonces iban los órganos? Y estos recolectores, estos dos señores que estaban recolectando órganos. Seguramente ellos dos lo comían. ¿Comérselo? Yo creo que no. Yo creo que de repente se los vendían. Se los vendían a la gente que de repente estaban en refugios. Pero si te das cuenta, ahorita la chica, Lucy, no se ha llevado comida de ahí. ¿De qué se alimentaban entonces? Si vivían ahí, ¿de qué se alimentaban? No, de los órganos. Pero también, ¿y los de refugio? No, pues ya no seguimos. Yo creo que eso, de repente la mamá se dio cuenta. Y de repente por eso quiso o ayudó para que sacaran a todos los de refugio. Ayudó si mataron a muchos. Por eso, porque sabía que todos eran caníbales. ¿Han comido carne? ¿Hemos visto a gente de refugio comer carne? No. No, todos eran asesinos. Todos los postres. ¿Pero postres comían? ¿Estás seguro? Sí. No sé, yo creo que más va por ese lado de que los de refugio seguramente se alimentaban con carne. No me digas que la... ¿Y si los otros refugios no tenían también cómo comer? No me digas que la comida del este del tal Burl que se hace pasar por el muerto era carne humana. No lo sé, por eso se me está haciendo raro. Ay no. Pero bueno, yo creo que este ha sido el mejor capítulo de toda la temporada. Además con misterios y todo eso. Sí, aparte que hemos tenido zombies, pero a mí me encantan los zombies. Y al parecer en este mundo se hicieron los zombies. Y no son normales, son tipo exterminos que se te tiran a lo loco. Sí. Ahí no tenías a la vieja que volaba. Sí, se le mostró río. O sea, es más normal de lo que estaba apareciendo. Yo pensé que el único ghoul iba a ser este vaquero, pero nada que ver. Acá en este mundo existen muchísimos. Y la mayoría como que intentan sobrevivir con este, este, esta cosa. Es el líquido. Lo que son llamados los viables. Los viables no sé qué. Pero para, para obtener los viables pues tienen que hacer un montón de misiones. Tienen que vender a personas o... Prácticamente volverte a casa recompensa para obtener esto viable, para seguir sobreviviendo. Ahora es más entendible por qué el, este Howard sobrevivió tanto. O sea, haciendo cosas malas. Vendiendo a la gente. Pero, pero con tal de sobrevivir. Por eso que el otro no entendía. Este tipo llamado Roger del comienzo no entendía por qué había sobrevivido tanto. Cómo es que tenía tanto. Si él nomás a la junta había sobrevivido como 27 años. La verdad es que estaba, estaba bueno. Este capítulo creo que, creo que sí ya. Ahora sí me, si ya estaba enganchado, ahora sí estoy recontraenganchadísimo. A mí me da, me da, me da este curiosidad los misterios. La verdad que me encanta eso. Más que en sí la... Ajá. ¿Y a quién son los buenos? Claro. El origen. Ajá, claro. El origen. ¿Quién pensó todo esto de los refugios? También. ¿Quién es el que creó esto de los, cómo, cómo se llaman? ¿Visuales? Los viables. Los viables, cómo se crean los viables para... ¿Qué son? ¿Quién los creó? Además. Mira, tengo una, una teoría curita pero... ¿Fue casualidad? No, no, no la tengo clara. ¿O planificado lo de los ghouls? Y todo este tema de la radio. Parece planificado porque hasta hay antídoto. No me quiero imaginar de que esos, esos visuales, ¿cómo es? Viables. Viables. Sea a base de los órganos que recolectan. No sé qué cosa va a caer. Ahí estamos en duda. Ahí estamos en duda. Pero bueno, ya saben que vamos a ver el siguiente capítulo próximamente en el canal. Así que ustedes nomás tengan paciencia. Así que nada. Un gusto venir en el capítulo con todos ustedes. Bye bye. Chao.